Es interesante porque realmente es el sneaker que la NBA le pervió a Michael Jordan a utilizar. Hola, ¿qué tal YouTube? Este es Sneaker Kicker, yo soy Emanuel. Y si te gustan los sneakers y todo lo relacionado con ellos, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ningún video. También no olvides seguirme en redes sociales a TheSneakerKicker para ver todos los avances de este canal. El día de hoy les traigo la reseña de este sneaker que la verdad sigue siendo otra manera muy buena de hacer colaboraciones. Así que les voy a hablar un poquito acerca de eso, qué me gusta y qué no me gusta. Así que sin más, vamos a verlo. Bueno, este sneaker aquí la verdad es que es una colaboración de Jordan Brand con otra marca que ya ha venido haciendo cosas muy interesantes. Anteriormente estamos hablando de la marca Amaman Air. Entonces, antes de poder entrar a detalle, vamos a ver de qué sneaker estamos hablando. Y en este caso es un Air Jordan 5 en este color muy conocido como Dust. Así es como le pusieron en la marca. Este sneaker, por supuesto que no es mi talla. Ahorita voy a explicar un poquito el por qué. Pero nada de eso quita que si tú lo encuentras en tu talla, vayas a encontrar la misma experiencia. Y vamos a poder ver los mismos detalles, por supuesto, con este sneaker. Entonces, déjame sacar el otro par para empezar a ver. Y la verdad es que, ¿por qué digo que este sneaker es otra manera de hacer muy bien una colaboración? Porque tiene un cuidado al detalle también y cosas que dices es algo que lo piensan, que lo ponen bien. Y la verdad es que esto es algo que ha sido marca y sello de Amaman Air en cada colaboración con Jordan Brand. Desde el papel que tiene la letra A, que esa es la marca de Amaman Air. También toda la caja que espero que se logre ver bien el detalle viene también con Amaman Air o la A. Y por supuesto que por dentro de la caja en la tapa también tenemos una foto de un Air Jordan 5 con la palabra Amaman Air. Todo lo demás viene impuesto en toda la caja. Entonces, de nuevo, eso habla atención al detalle y gana de hacer bien la cosa. También viene con algunos Johnmans por ahí. Y bueno, en este caso estamos hablando de un sneaker que es un 4.5 mexicano. Y la razón de que este sneaker lo haya conseguido tan pequeño, por así decirlo, es que este fue un lanzamiento de mujeres. Entonces, al menos en México no salió en tallas tan extendidas. Y cuando salió el día de lanzamiento, la verdad es que yo no pude estar pendiente de la hora en que salió la rifa en Nike.com. Entonces, nunca lo pude conseguir en mi talla. Pero cuando después me metí, algo que también me sorprendió, un día después todavía había tallas pequeñas. Así que dije, bueno, lo voy a traer al canal aunque sea para poder ver la reseña y que lo puedan ustedes ver si es que realmente les interesa. Este sneaker viene con dos pares extras de agujetas. Que sería esta en color blanco, perdón, y esta en un color como crema por acá. Entonces, lo vamos a dejar un poquito aquí para poder ver el detalle. Y aquí tenemos esta colaboración. Recordemos que Amamanier ya había colaborado anteriormente con Jordan Brand. Entonces, van a través del Air Jordan 1, 2, 3, 4, ahora el 5. Y de ahí se brincaron también este año hasta el 12. Entonces, por ahí los estuvimos viendo. No lo estuve yo en el canal, la verdad, porque este sneaker no me llamó mucho la atención como para hacer una reseña o algo por el estilo. La verdad es que este sneaker tampoco se vendió muy bien. La silueta o el Air Jordan 12 es una silueta un poquito más, pues, poder decir, no quiero decir compleja. Pero realmente al final la colaboración me parece que estuvo mucho menos intencionada que esta, por ejemplo. Pero si fuéramos a catalogarlo o a hacer un ranking de las colaboraciones de Amamanier con Jordan, para mí sería el Air Jordan 3, después el 1, luego el 4, el 2. Perdón, después del 4 sería este, el 5, luego el 2 y por último el 12. Otro de los sneakers con los que Amamanier ha colaborado, vaya, es el Airship. Y ese es un sneaker que tiene una historia bastante interesante porque realmente es el sneaker que la NBA le prohibió a Michael Jordan utilizar en esa época de los Chicago Bulls. No el Air Jordan 1, recordemos eso y ya lo he dicho en algunos videos. El Air Jordan 1 no fue el sneaker que la NBA le prohibió usar a Jordan Brand. Pero bueno, esa es historia para otro día. Hoy concentramos en este sneaker, como lo podemos ver. Este es un Air Jordan 5 que de nuevo también aquí vamos a ver algunos detalles de diseño que me parecen muy cool y que al final hablan de esta colaboración. Tiene algunos cambios sutiles, lo cual a mí me gusta. O sea, le metieron como un twist a la construcción del Air Jordan 5, pero sin quitarle su esencia de lo que lo hace como tal el sneaker icónico que hemos visto. Pero antes de entrar a detalle, bueno, hablemos de algunos hechos históricos del Air Jordan 5. Este sneaker lanzado en 1990 fue diseñado por Tinker Hatfield. Así es, Tinker Hatfield que seguía con la línea de diseño de los Air Jordan 5. Fue la primera vez que vimos la suela translúcida en un Air Jordan. Entonces aquí también tenemos ese detalle. Por supuesto que tenemos el Jumpman en color azul. Y podemos ver que aquí también se respeta el tema de tener una lengüeta reflejante en los dos sneakers. Entonces eso también lo podemos ver y eso es un feature original del sneaker sacado en 1990. También tenemos estos seguros para las agujetas que vienen en los dos. Y fuera de eso también podemos ver que al ser esta una colaboración especial, tenemos el Nike Air en la parte del talón. Eso también es algo que salió como en el sneaker de 1990. Si fuera de los colorways originales o colaboraciones especiales como esta, vamos a encontrar un Jumpman en la parte de atrás. ¿Y por qué esto tiene la palabra Nike Air atrás? Esta es muy fácil porque aquí tenemos una unidad de Air Max en el talón, junto con otra en la parte de enfrente para el tema de amortiguación y la tecnología del sneaker. Con una suela de poliuretano que lo hacen bastante cómodo en mi opinión para utilizar. Y que la verdad se me hace que el Air Jordan 5 es un sneaker que se ve muy bien, pero definitivamente no está entre los mejores Air Jordans de la historia. Y bueno, también creo que eso hace que se pierda un poquito del detalle de este sneaker. Como tal, la colaboración viene con este material que parece ser como un Durabook de un color así como grisáceo, lo cual se me hace que se ve muy bien. También tenemos algunos detalles en color azul aquí en la parte de adentro que le conoce como Photo for Dust. Entonces esto es lo que realmente le da un poquito de ese color. También podemos verlo aquí en la parte de atrás del Nike Air. También en la parte del talón con el número 23, ese color azul se repite. Y algo de los que también hace cosas muy interesantes sobre este sneaker es que en una lengüeta tenemos la letra A de Mamma Neer y en el otro tenemos el Jumpman. Entonces esto también hace alusión, por supuesto, a ese detalle que les digo que se ve muy bien, que se me hace que tiene algo que, por supuesto, trae valor a la mesa. Que hace que se vea que es un sneaker pensado, que no fue nada más como que les dijeron, Ah, trabaja en este sneaker y ponle solamente tu logo en alguna parte y ya con eso vamos a decir que es una colaboración entre Mamma Neer y Air Jordan. No, a diferencia de algunas otras colaboraciones que hemos visto con la marca, en este caso Mamma Neer sí se pone a pensar qué cambios le va a hacer a la silueta. Y creo que es algo que se ha visto casi repetido en todos los sneakers de nuevo, exceptuando en el Air Jordan 12, que creo que fue donde menos cambios le hicieron al sneaker. Y bueno, que por ahí se puede ver. Algo de los cambios que también le hacen a este sneaker como tal es que tradicionalmente en el Air Jordan 5 tenemos una red en la parte de fuera, en los párneles laterales, perdón, por fuera y por dentro y también en la lengüeta. En este caso vamos a ver ahorita que se ve unas letras A también ahí en la parte de la red y eso de nuevo habla que tuvieron que hacer una implementación exclusivamente para este sneaker que le trae ese cambio, por supuesto, que viene ahí. Entonces eso para mí es algo que denota la calidad o las ganas que Jordan Brand le quiso poner a este sneaker. También otro de los detalles que voy a intentar ver que se vea, al menos en un close up, es que por dentro del sneaker, también en el revestimiento, viene la letra A como cosida por toda esta parte de la tela. Entonces eso de nuevo te habla que es un sneaker muy bien pensado. Y por si fuera poco también en la lengüeta que recordemos que por dentro dicen Air Jordan, en este dice Amamanier, espero que se logre ver por ahí en la cámara. Y por el otro acá tenemos la firma de Michael Jordan en lugar de la palabra Jordan como por lo regular debería ser con Air Jordan 5. Entonces eso de nuevo para mí habla de un sneaker que le quisieron poner mucho amor al tratar de pensar cómo sacarlo al mercado para que los consumidores cuando lo tuvieran en las manos dijeran este es un sneaker que realmente habla por sí solo acerca de qué quisieron poner de parte de Amamanier para plasmarlo dentro de un Air Jordan 5. Otra de las cosas que cambiaron es dentro del Air Jordan 5 recordemos que tiene una característica muy peculiar por así decirlo y es que en la parte del talón tiene como una forma para hacerse o hacerlo como más cómodo contra los huesitos del tobillo. En este caso no lo tiene, no significa que esto no tenga nada de acolchonamiento por dentro. Si lo tiene simplemente cambia un poco la forma y también el acolchado aquí en la parte de afuera no es tan pronunciado como un Air Jordan 5 ni en la lengüeta original lo cual creo que le da un look que se ve muy bien, no lo cambia demasiado. O sea si tú lo ves en la calle realmente es algo con lo que probablemente no vayas a notar pero simplemente es cuando los ves de frente y los haces y no dices definitivamente se siente un cambio ahí en esa parte. Fuera de ahí en más pues tenemos de nuevo una suela de completamente color negro con algunos toques aquí en azul que recordemos que esto quiere hacer asemejar a los dientes de un Fire Jet. Eso también fue algo de inspiración detrás del diseño. y fuera de eso pues la verdad es que también tenemos calidades de material. Tenemos la palabra Nike también aquí en la parte por dentro de la suela y esto que recordemos que es el Jumpman para toda la parte. Y aquí a diferencia de lo que hicieron en la lengüeta que en una viene la letra A y en otra el Jumpman en la parte de la suela también cambiaron donde aquí tiene el Jumpman y aquí tiene la letra A de Mamanier. Entonces es algo que también cuando tú volteas a verlos dices ahí está. Ahí se nota que esta es una colaboración bien hecha y pensada con amor. La verdad es que pocas cosas te puedo decir que no me gustan de este sneaker. No es un tema para discutir otro punto antes de eso. Este es un release que salió exclusivamente para mujeres. Para hombres salió otro sneaker que también fue el Air Jordan 5. Salió perdón en otro color wey que era un color negro con unos toques como color tintos. Eso es lo que quería decir. Entonces a mí me gusta más este color wey que el negro con color tintos. Cualquiera de los dos fue muy bueno. Si mal no me equivoco solo en México llegó el Nike.com este. Y al este haber sido el sneaker del lanzamiento de runs o de tallas para mujer. La verdad es que conseguirlo en tallas extendidas fue muy complicado. De nuevo tallas pequeñas sí quedan aún. Así que si tú o una persona que conozcas que los quiera tiene calza de talla 24, 24 y medio, 23 que son los que he visto. Lo pueden conseguir y la verdad es que creo que no se van a arrepentir de la calidad que van a encontrar en este sneaker. Fuera de eso vas a tener que ir al mercado de reventa. No está muy por arriba de su precio retail. Pero bueno si va a tener que pagar un poquito más. Ya que de nuevo para tallas extendidas los precios están un poquito más arriba de eso. Entonces creo que eso al final de cuentas sí es algo que te puedo decir que no me gustó. No porque realmente tenga algo malo o hagan hecho. Simplemente es ya creo que estas alturas en el 2023 estar hablando de releases de hombre, de mujer, etc. Pues simplemente hagan tallas unisex y saquenlas desde tallas pequeñas hasta tallas grandes y listo. La persona que los quiera comprar los va a comprar y los que no pues ahí van a estar. Entonces creo que es algo que simplemente es como de ya quitémonos eso de lanzamientos de hombre, lanzamientos de mujer. Hagan las tallas completas y simplemente hagan las conversiones correctas en cuanto a lo que tiene que ver. De qué es lo que tú tendrías que hacer fuera de eso. De ahí en más te digo no tengo nada más que decir. El material por la parte del loper como tal. Creo que pudo haber sido mejor con una piel en lugar de este color del DuraBook. De nuevo este DuraBook hay que tener mucho cuidado. Usarlo con repelentes para agua y polvo simplemente para que te dure un poquito más. No va a pasar nada al final si eres cuidadoso con tus sneakers. Si no pues realmente va a tener que prestar mucha atención cuando te los pones, etc. Pero creo que una construcción de piel un poco más tradicional hubiera hecho que este sneaker pues tuviera más utilidad y fuera más fácil de limpiar. Y al final creo que también una de las cosas bellas con algunos sneakers, no con todos. Por ejemplo con el Iron 5 me parece que sí. Es que mientras más los uses mejor se va a ver. A diferencia de otros sneakers donde pienso que mientras se den nuevos se ven mejor como es el Air Force One. Pero dime en los comentarios tú qué piensas y estás de acuerdo con esta idea. Pero nada, fuera de eso la verdad es que no hay nada más que decir. Si tú lo logras conseguir no te vas a arrepentir de comprarlo. Es un sneaker muy bien pensado, muy bien hecho. Para mí de nuevo este es mi colorway favorito de la colaboración de la Jordan 5 de Mamanier. Fuera, más allá perdón, del release que subo para hombres que es el color negro. Yo me hubiera quedado con este. Pero desafortunadamente de nuevo no había de mi talla. Y no pienso pagar Piersius Ritter en este momento. No está dentro de mi lista de prioridades. Pero la verdad es que si tú lo llegas a conseguir sé que no te vas a desilusionar. Pero dime en los comentarios qué les parece a ustedes. Si les gusta este sneaker, si no lo conocían. Si ya están cansados de los lanzamientos de Mamanier con Air Jordan. Yo no estoy cansado. Creo que probablemente vayan a ir desde el Air Jordan 1 como ya les dije que lo hicieron. Hasta el Air Jordan 13 que fue con los que él jugó. Probablemente un 14 puede venir ahí el trabajo. Pero fuera de eso creo que se van a detener. Y nada. Yo la verdad es que estaré atento a más lanzamientos de Mamanier. Para traérselos acá en el canal. Así que yo no les de los comentarios. Díganme qué les parece. Y les agradezco mucho si me pudieron regalar un like si llegaron a estas alturas del video. Gracias. Hasta la próxima.